El Danzón Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido con este proyecto, he tenido asesorías con varias gentes del medio y ha sido una experiencia muy muy importante. El Danzón es un largometraje que escribí hace dos años y lo tenía guardado, generalmente no es el tipo de películas que yo escribo. Este es sobre un Nacho que es un anciano que está en la tercera edad con todas las broncas que se le vienen encima por su jubilación. Se enamora de su pareja de baile de Danzón, que es como 20 años menor que él y pues narra y todas las cosas que él tiene que hacer para lograr mantener esa ilusión, esa nueva ilusión que tiene, ¿no? Mientras tiene problemas con su familia, ¿no? Porque él está casado. Bueno, yo más que nada son cortometrajes. Creo que los más importantes son el Ocaso de Juan, que ganó una mención honorífica en el Festival de Cine de Guadalajara y en el Festival de Durango. Soy el guionista de ese corto. Y ganamos el año pasado el apoyo a los estados del INCINE, por parte del INCINE, con un corto que se llama Polvo Blanco, que dirigió el actor Silverio Palacios, en el cual yo también soy guionista. Yo creo que son las cosas más importantes que tengo, es como guionista. Claro, o sea, recomiendo muchísimo, muchísimo que sean parte de este tipo de proyectos. Te ayudan, no saben de qué manera. Es muy importante. Te contactas con gente del medio y yo creo que no tengo yo palabras para agradecer el haber sido participante de este encuentro. Bueno, yo soy César Álvarez, me encuentro en Facebook por César Álvarez y estamos en la luz.